Bonao tiene reservado un lugar especial en la historia de las comunicaciones y del arte, no sólo local, sino de América. Desde este punto luminoso, ubicado en el centro de la República Dominicana, brilló una pleyade de estrellas de la canción, de la música y de la palabra hablada. Desde su lecho de flores y sonrisas, se gestó sin dudas el impulso primigenio que permitió a nuestro país ser uno de los más importantes radiodifusores de América Latina. Las paredes remozadas del local de la voz del Yuna nos cuentan esta historia. La voz del Yuna. Y esta es su historia. Oiga, ponga atención a su radio receptor. Escuche seguido la noticia más importante para el nuevo año. Las instalaciones, ubicadas en la esquina que formaban las calles José Trujillo Valdés, actual Padre Villini, y la doctor Pedro A. Columna, fueron inauguradas por su propietario, José Arizmendi Trujillo Molina, Petán, y construidas por el ingeniero de origen inglés Antonio Vanderbilt. Esta emisora de radio, sin lugar a dudas, hizo una gran contribución al auge de la música, el canto y las artes dramáticas. Escritores, actores de radionovelas y comediantes tales como Tintán, Pildorín, Macario, Luis Mercedes Miches y Felipa, Antonia Colón, con su romance campesino, encontraron en ella un espacio de expresión para su arte. La voz del Yuna produjo gran impacto en el desarrollo social y económico de la ciudad de Bonao. Artistas de renombre se presentaron en su local, también talentos dominicanos, sobre todo a partir del año 1945, cuando el cantante argentino Alberto Gómez organizó los concursos Buscando Voces Nuevas. Ese mismo año, arribó a la ciudad con su compañía de radioteatro, el dramaturgo cubano Félix B. Cañé, creador de las radionovelas Chan Li Po, El precio de una vida y El derecho de nacer. Mate a un ser que tiene derecho a nacer. Actuaron en la voz del Yuna, la famosa estrella de tango Mercedes Simone, acompañada por Leo Cortés, el violín sentimental de Buenos Aires. Ángel Buzzi, el caballero del bandoneón, el piano de Juan Carlos Cambón, y al contrabajo, el dominicano Miguel Artiles, de México, Cuba, Perú, Venezuela, Puerto Rico y Argentina, llegaron Libertad Lamarque, Amalia Mendoza, Ima Sumac y el músico Pepín Ferrer. Más tarde, en 1948, cuando la emisora radial se había trasladado a Santo Domingo, la visitan artistas de la talla de Pedro Vargas, Kiko Mendive, Toña La Negra, Daniel Santos, Mirta Silva, Celia Cruz, Fernando Fernández, María Luisa Landín, Eva Garza y la sonora matancera. De igual modo, atrajeron las simpatías del público los artistas dominicanos José Manuel López Balaguer, Casandra Damirón, José Nicolás Casimiro, Alumbra mi camino con tu mirar divino, Rafael Colón, Guarionex Aquino, Alberto Beltrán, y músicos como Ramón Antonio Papa Molina, Rafael Bullun Balandestoy, Luis Antonio Rivera, y José de Jesús Lora Reyes, entre otros. No está de más decir que todo este esplendor artístico no era posible si no participaban técnicos y locutores. Entre los locutores memorables que se dejaron escuchar en la voz del Yuna, se pueden citar a Julián Espinal, Potenquín, Alfonso Martínez, Héctor J. Díaz, Héctor Adolfo Mena, Ramón Rivera Batista, Juan de la Cruz Gibre Quintana, los cubanos, Raúl Delgado Cue, Manolo Serrano, y Alfonso Fernández Núñez, Enrique Salvador Flores, de México, y el panameño, Adolfo Legendre, verdaderos y correctísimos maestros de la palabra. La instalación de los equipos de transmisión estuvo a cargo del ingeniero J. K. Grant. Posteriormente participaron Josecito Díaz y los hermanos Rodríguez, los tres oriundos de Bonao. 17 de mayo de 1946, Ramón Rivera Batista anuncia con voz melancólica la despedida. Trasladada a la capital, La Voz del Yuna reinicia sus transmisiones el 18 de mayo de 1946. Y con ustedes, de Omar y la Mala. La Voz del Yuna reinicia sus transmisiones el 18 de julio J. K. Grant. ¿En dónde estás, corazón? Que no oigo tu hondo pena, Ven a calmar la sed De esta pasión Vivo cautiva de ti De mi profundo mirar ¿En dónde estás, corazón? ¿En dónde estás? En mis desvelos Por tu amor He presentido Hoy Tu ausencia Ven a calmar la inquietud Que me ha dejado Que me ha dejado tu amor ¿En dónde estás, corazón? ¿En dónde estás? Muy buenas noches Y así comenzamos Lo que es Mala Life Esta semana Tenemos un programazo Un programa que nos va a llenar De información Pero sobre todo Nos va a concientizar Sobre lo que tenemos Lo que es nuestro Nuestra identidad nacional Como siempre pretendemos hacer Así que Vayan animándose en su casita Y de eso Vamos a hablar hoy De la radio dominicana Bienvenidos Y gracias por estar con nosotros Este es Mala Life Estamos compartiendo esta noche Con nuestro queridísimo Víctor Mateo El Pollo Y también nos acompaña Alex Quien es el encargado oficial De llevarnos la música Pero no solamente la música Sino también La información correcta De dónde vienen las cosas, Alex Así que Cuéntame Gracias por la invitación Y por la oportunidad De este reto De este reto Pero bien La radio es un universo interesante Y se dio una especie de laboratorio acá Petán Trujillo hace devonado su feudo personal Así es Entonces pero Tenías iniciativa Aparte de la otra parte Tal vez violenta Pero tenías iniciativas empresariales Y visión Sí, visión E incluso De todos los hermanos El único que deja un legado Es Útil Es Petán Nosotros nos vemos Con la necesidad Con la obligación Con la curiosidad De trasladarnos Hasta Bonao Para conocer un poquito más Sobre Esta voz del Yuna Vamos a presentarles Cómo fue la experiencia Cómo fue la experiencia Damiro Mido Cassandra Damiro De Cassandra Damiro Vamos a saber mucho en este programa Así que acompáñenos Qué emoción En la voz del Yuna Hola Bienvenida Bienvenida Gracias por estar aquí Acompañándonos En la voz del Yuna Esta es tu casa Sí, yo lo sé Ya estuviste aquí en Bonao Con un concierto chulísimo Nuestro cuarto aniversario Fue un espectáculo Sí, sí Lo hice con mucho amor Con deseos de venir de día Que le dije Por favor invítenme Si nos envías esta visita Sí, así que estamos aquí Para cumplirla Y también para saber Un poquito más Sobre el museo Y sobre la historia Un poquito De todo Que estamos en eso No, eso está muy bien Le agradecemos Que nos den la oportunidad De poder llegar A toda esa gente Que va a estar en sintonía Con tu programa Este domingo Para que conozca Y nos visite Porque a pesar De toda la situación Que está viviendo El mundo actualmente Que tenemos que andar Con todo este protocolo Y que no nos podemos abrazar Como quisiéramos Pero estamos aquí abiertos Para recibir a nuestros visitantes Bien, gracias por estar con nosotros Que le aproveché el café No, pero este café está genial Mírame la taza O sea, que yo que soy Una coleccionista De tazas de café Café criollo De aquí de La Loma Como tiene que ser Y más seleccionado Como una forma De rescatar Todo lo que es El significado De la voz del Yuna Para la historia De la radio Y la televisión En la República Dominicana Y poder contársela A las presentes Y futuras generaciones Se acogió la idea Y el museo Se empezó a formar Todo lo que se exhibe Aquí en el museo Fueron donados Por personas En un teleradio maratón Hicimos algo público Para que toda la gente Que conservara algo De la historia De la voz del Yuna O a fin con la época Pudiera donárnoslo A nosotros Porque ustedes saben Que los dominicanos Somos un poquito No conservamos Tanto la historia Ni la cultura Y muchas de las piezas Se perdieron Cuando se trasladó La voz del Yuna A Santo Domingo Ya en el 46 Quedaron muy pocas cosas Se perdieron la mayoría Pero gracias a Dios Pudimos rescatar Muchísimas de las que Hoy se exhibe En el museo Y desde el año 2015 Que fue inaugurado Hasta la fecha Hemos recibido miles De visitas Nacionales y extranjeros Felices De poder contarles Que la radio Nació en la provincia Monseñor Novel En este municipio Que tiene el corazón Del país Que es Bonao De que por aquí Pasaron importantísimas Figuras del arte Nacional e internacional Que aquí nació Nació prácticamente Cassandra Damirón Que es parte de esta familia A Cassandra Pero Cassandra nació aquí Como artista Nació aquí Se mudó en Bonao Y aquí cantaba en vivo Porque tú sabes Que antes la voz del Yuna Se cantaba en vivo Así que vamos a hacer El recorrido En la mano de Rafael Leonidas Trujillo A favor de Petán Pero ven acá Y entonces se fue para Santo Domingo Fue porque Leonidas Trujillo Dijo no, 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 no Eso está como que muy bueno Y eso está como que Eso como que va a aprender Aquí tenemos El primer director De la voz del Yuna Llamado Pedro Reyes Vargas Mejor conocido como Pedro Pérez Vargas También estaba María Cristina Camilo Y Prudencio Soler Mejor conocido como Dino Pero María Cristina Camilo Esa María Cristina Camilo Pero entonces Ella sería como La primera mujer En la radio Exactamente La primera mujer En la radio En la voz del Yuna No le dijo Oye María Que era de esta radio Pero de la época Que para ver la programación Había que Darle vueltas Ajá Durante Más o menos Había que prender Dos horas Hora inmediante Por los tubos Los tubos Exactamente Había que empezar a trabajar Sí, por eso lo tenían Los ricos seguro Porque eso no lo tenía Todo el mundo Dime tú Porque mi abuela es loca Con un radio mi amor Porque como ella es ciega Ella no puede ver Lo que es digital Entonces el de ella es Así mismo Que ella misma Va buscando el diablo Así que me acuerdo De mi huelinche Por aquí tenemos Esta guitarra Perteneció Bienvenido Brenz ¿Cómo? Yo soy loca Con Bienvenido Brenz Pues de ahí De esa guitarra Fue que salió seguro La salve de las auroras Ay, ay Marola Qué linda está la mañana Qué bella aurora Elenita Santos También señores De la voz del Junal Elenita Este es Luis Calaf De mi pueblo San Francisco de Macorís Compositor De muchísimos géneros musicales Merengue Mangulina Carabiné Bolero Pero de lo bolero Que a mi mamá me gusta De él Es una canción Mi amor Que es como media Posesiva Pero Luis ¿Qué fue lo que a ti te pasó? ¿Eh? Oye la canción Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Esta es una vitrola De 1906 Funciona como un disco De 78 revoluciones Ay Dios mío Pero yo no me paraba De aquí mi amor Yo no saliera de ahí sentada Le puedo poner la mano Aunque sea así Luis Armando Rivera Que fue director De la superorquesta San José Y también fue esposo De Cassandra Amirón Entonces En la superorquesta San José Para que ustedes sepan Un poquito más ¿Quién era mi amor? La matatana Cassandra Amirón ¡Niao! ¿Y esa trompeta? Esta trompeta Perteneció a Papa Molina Él la utilizó Cuando ingresó A la voz del June En el año 1942 Papa Molina El esposo De Doña Josefina Mi niño Señores Pero esas mujeres Se casaban con unos toletes De hombres Una cosa mala ¡Qué emocionante! Entonces ya tú te puedes imaginar Que yo estoy muy 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 emocionada O sea estoy casi dando gritos Ya vamos a ver si salimos de esto Mi amor Que yo no puedo más Aquí vamos a la cabina Al aire Al aire Vamos al aire Nosotros Pues vamos al aire Entonces Estamos al aire Estamos al aire Esta es la voz del June Al servicio de la cultura Y la educación Dijo Pedro ¿Cómo se llama? Pedro Reyes Vargas Pedro Reyes Vargas ¿Viste mi amor? Yo me sé esto ya Y ese piano Yo lo voy a tocar Si me lo permiten Eso es para que tú sepas Mi amor Que tú quedaste mal O que estás viendo esto Ahora mismo Pues la mala también es pianista ¿Qué qué? ¡Niao! Eso es con aplauso Y todo Con aplauso ¡Qué recorrido tan genial! Yo te digo a ti Que ahora solo nos resta Lamentablemente Decir ¡Adiós! Así que muchas gracias Mi amor Por todo Y que Dios te bendiga Igualmente Igualmente para mí también Y para nosotros Es un placer Tener a ustedes aquí Y espero que Bueno Pronto Nos vamos a disfrutar De la historia Más Más al paso Y ya me voy Y ya me voy No No te vas Tú eres una visitante Distinguida de nosotros Y no te puedes ir sin firmar Nuestro libro de visitantes Distinguidos ¿Cómo? Sí, mi amor Así que venga Póngase cómodo Y hágale una dedicatoria A la voz del Yuna Mira esto Mira esto Vale la pena creer en Dios Cuando nace una semilla En nuestro corazón Hay que alimentarla Con amor Hasta que germine Esto es una muestra Grande de ello Dios bendiga La voz del Yuna Y apretar Porque imagínate Sin él No se hubiese hecho nada Así que Dios Mar y la mala Miau Qué linda Dios mío Gracias Gracias Aquí me voy Con mi taza Mi amor Porque yo me la dejaron Mi taza Verdad Yo me la regalaron Y vamos directo A donde Nuestra querida Casandra Damiro Casandra Orgullosa Estamos Orgullosísimos Gracias por tu trabajo Te admiramos Mua Bye Sigue disfrutando de EN Televisión Ahora y siempre Lo que tienes que ver La revista informativa En EN Televisión Lo que tienes que ver Concluya la semana Debidamente informado Con proceso Domingos Ocho de la noche Por EN Televisión Lo que tienes que ver Nuestros viejitos Nuestros viejitos y viejitas Necesitan comida y medicina Para poder quedarse en casa Compra una de estas mascarillas Pintadas a mano Rehusables No tóxicas Y ayúdanos a proteger Un adulto mayor Que viva solo Y sin recursos Protégete Y contribuye La empresa de generación Hidroeléctrica Dominicana EGI En temporada ciclónica Recomienda Tener agua potable almacenada Alimentos enlatados Y botiquín de primeros auxilios EGI Líder en energía limpia EN Televisión Lo que tienes que ver Cuando era tu vida Una página blanca Cuando no conocías El placer Y el amor Cuando encendí la primera Ilusión De tu alma Y de esa manera Conociste El amor Después de mi vinieron En locas caravanas Mil amores distinto Que te hicieron Vibrar Muchos besos Te dieron Pero de Tu memoria Los besos Que te diera Y un día No se pueden Borrar Esa canción Esa canción Es emblemática En la voz De Nicolás Casimiro Que por cierto Casimiro Era parte Del staff De los programas en vivo De la HIZ En la avenida Mella Ahí Aparte De la otra emisora Que funcionaba también acá La HIZ Con espacios en vivo Ahí estaba entonces Una orquesta melódica Y estaba José Lázaro Sosa Y ahí es que llega Ese jovencito De número Joséito Mateo Con 17 años ¿En serio? Comienza con ese grupito ¿Pero cantando merengue ya? No, se cantaba de todo Ah, ok Desde Foxtrot Hasta boleros mexicanos Y todo lo que había Incluso Joséito siempre dice Yo lo que menos cantaba Era merengue Yo cantaba Más música boricua Y cubana Ok Sí, había mucho Porque a mí La producción No era Era más atractiva Y tu veía El producto extranjero Como que lucía Más terminado Ok Aquí todavía La formación Orquestal acá En esos pininos Era hasta los pininos Exacto, exacto Entonces había Una influencia extranjera Entonces ahí Es que comienza Joséito Mateo Hasta que luego En el 47 Es que ya Exactamente 47 Es que ya Va a La San José A la orquesta San José Es que ya Ya entonces ahí Coincide con Papamolina Con los Gutiérrez Y ahí que se Se rosa Y es El despegue El despegue De Joséito Ya como figura Y señores Cómo se nos han ido Esos grandes Exponentes Y cómo es Es importante Este programa Me encanta Porque realmente Nos va enseñando Cómo empezaron Las cosas Cómo la gente Que tiene la oportunidad Hoy Algunos de recordar Pero otros De instruirse Con esta información Con toda esta educación Sobre el Por qué De la cosa Cómo comenzaron Por qué Valoramos tanto Nosotros A esos Exponentes Hoy es Lunes Hoy es Lunes Ahora es un momento Muy especial Señores Porque La música Es tan importante Que era lo que Identificaba A las emisoras Por lo tanto Ahí empezaron Los jingles Los jingles Es una palabra Que suena Dique ahora O más o menos En los 80 Pero no La música Identificaba A las emisoras Yo recuerdo Bueno La única Que yo me acuerdo Realmente Pollo y Alex Es la de Encima Sabor Navideño Pero yo creo Que había más Ah Está HIZ Radio Guarachita Radio Minimil Por Mundo Radio Popular O sea Hay muy No hay Cantidades Pero Yo te puedo Compartir Algo de eso A ver Si recuerdan Este Aquí HIZ Broadcasting Nacional Yo Y este Y ese La burrita Son camas De bandas Colombianas Como la conexión Que tenía Radio Guarachita Con Disco Fuente Permitía Usar esos temas De cama Ok Y eso fue Temas de cama Es como Como una coquillita En lo que uno va hablando Si Ay Dios Que chulo Y cual más Tú tienes ahí Hay uno Que una generación También Creció con ello ¿Qué les parece este De Hay Conozca la única región Del país Donde siempre hay Primavera En Jarabacoa Visite Jarabacoa Claro Transmitimos Desde Santo Domingo En 1300 Kilohercios Y 458 Punto 8 Megahercios Y qué Y déjame hacerte Una pregunta Yo más o menos Como mucha gente Sabe Y tal vez No sabe O sea Yo estoy siendo Ahora mismo Como La que representa A los que no sabemos Mucho De estos términos Del gercio Del dial ¿A qué se debe eso Alex? Bueno Es potencia Y alcance Ok Para incluso Se está más Hay un lenguaje Un argón muy específico De radio Para no llegar Para no invadir Una con otra Entonces ahí dependía Incluso Eso ha sido También un problema De Un tema de problemas Incluso legales Ok O sea La potencia De una estación Que invade la otra En las fronteras Hay problemas Cuando hay un país Con otro Las potencias Como se cruzan Entonces Ya es un argón Muy técnico Muy técnico Ok Yo me salí ahí un poco Pero realmente Ponme otra musiquita De eso De los jingle Que aparecían De los jingle Ay si yo quisiera Oír uno Como de radio Guarachita Más radio Hay por día Hay por servicios Públicos En radio Guarachita Si una gente Se perdía Era radio Guarachita Ver la apoyo Y lo iban a buscar ¿Eh? Lo iban a buscar Lo iban a buscar Y yo desde el campo Por ejemplo O sea la dirección Con el radio Guarachita Y allá yo Informaban Fulgamos de tal Está aquí Que vino de tal parte Con tal cédula A mí puedo buscar La cédula y todo No, no Iban a buscar Su familia Ay Dios mío Qué importante La radio Qué importante Señores ¿Eh? Y nosotros Seguimos en este programa Tan lindo Atención Servicio Público De radio Guarachita Sí Porque es Esa fue una gran Una novedad Fíjate No había Teléfono abundante Ah Yo entiendo Radio Guarachita Es un producto Del inicio De los años 60 63 64 Y también Tras la queda De la dictadura Hay una amplia Migración Del campo A la ciudad Entonces Radio Guarachita Era el Whatsapp De la época Cómo ubicarse Tú ves Salga enseguida Fulano de tal Tiene trabajo conseguido O sea Para que viniera Sí Ok Entonces Y además La ubicación estratégica Está al frente Al parque Independencia Ya Y una tienda de disco Ahí a pocos pasos También Ahí entrando De la calle Era un negocio completo Era un negocio completo E incluso Todavía Ravejar a cena Cuando era Locutor Y cuando todavía No tenía El emporio En fin Que era Él duró varios años Pagando ese número De teléfono Porque era tan cómodo 682 3456 Y tú ¿Cómo? Sí O sea ¿Era en ese tiempo ¿Cómo es? 682 Pero 809 No, no Era Pero él Él tenía la visión De que el número Era cómodo Entonces 682 3456 3456 Todavía Todavía La visión Que él tenía El número Es cómodo Y lo pagó Durante varios años Antes de empezar A tener La emisora Y todo Porque Supo Esto es cómodo La gente lo sabe Alex Demasiado fuerte Tú señores 682 3456 Para el que esté perdido Perdido Vamos a estar nosotros Ahora Si no Vamos a un corte comercial Así que señores Sigan ahí en sintonía Con Mala Life TV Y ya ustedes saben ¡Niao! Sigue disfrutando De EN Televisión Ahora y siempre Lo que tienes que ver La energía musical Y la alegría Dicen presente En la revista De mayor adrenalina En la televisión dominicana Presentaciones en vivo De populares artistas Entrevistas especiales Desde la urbe neoyorquina Dinámicas secciones De farándula Deportes Política Y mucho más Con el estilo original De Alberto Bernabé Bebeto Bebeto TV Donde vive la música Ay mi madre Dale vaya Y su equipo De expertos profesionales Bebeto TV De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por EN Televisión Lo que tienes que ver Los principales acontecimientos Del día Entrevistas a figuras De interés Y mucho más Félix Reina Marino Ramírez Y un equipo De destacados colaboradores Nos traen El punto Acompáñenos Cada noche De lunes a viernes A las 10 de la noche Por EN Televisión Lo que tienes que ver La empresa de generación Hidroeléctrica Dominicana EGI En temporada ciclónica Recomienda Dar seguimientos A los boletines Del centro De operaciones De emergencias En la defensa civil Por una vía segura Y directa Pero igual Por estar informado Ante cualquier eventualidad EGI Líder En energía limpia EN Televisión Lo que tienes que ver Síguenos en las redes sociales Arroba MalaliveTV Oigo tu voz En cada amanecer Y un beso tuyo El sol me va a traer Es magia Una caricia Un beso Y otro más Y en ese instante El alma se me va Es magia ¿Quién pudo ser Con pétalos tu piel Y un beso tuyo Un misterio poner Es magia Dime el secreto Que hay en tu esplendor Muéstrale el mundo De mi propio yo A ver si es magia Salud Yo estaba pensando también Que el protagonismo de la radio Aparte de la música Como hemos estado hablando También son los locutores Y productores De todo ese O sea La gente que se atrevía Por primera vez Y tenía la creatividad De poder armar No sé cuántas horas En la radio trabajando Si no solamente poniendo música Sino también interactuando Sí Y fueron voces Que calaron En una generación Y también Es una época Donde se establecen Figuras Tanto de Femenina Masculina Norma Santana Fernando Valerio Pedro Pérez Vargas Eso fue Una cosa O escuchar a Bruno Pimentel ¿Quién? Pedro Pérez Vargas Eran voces Una voz terrible Es verdad De esas que enamoraban Por las radios Sí porque Óyeme Había gente también Que vivían de eso Eso tiene De eso ha generado Miles de historias Sí mi amor Y mi Diego también Mi amor Porque hay mucha gente Hay un cuento De gente Que enamoraban Por la voz En las radios Muchos locutores Y las mujeres Quedaban mala 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 Y a veces mi amor Después decían Ay pero por Dios Cuando se iban a juntar Sí la historia locutoril Está llena de ese tipo De anécdotas Y de excepciones Sobre todo Sí De la voz No es la fachada Ay Dios mío Mi hijo Yo quiero enseñarles A ustedes Algunas Vamos a decir Como Como unas complicidades Que tenemos Con gente que tiene Mucho tiempo en la radio Y que Le hemos solicitado Que por favor Nos cuenten Sus experiencias A través de tantos años Vamos a presentar Para ustedes Entonces Esta partecita Entre comillas Informalísimo Como es La mala life Una entrevista Que le va a gustar Muchísimo Adelante A mí me corresponde Tener una entrevista Muy importante Porque Quien ha creído en mí En esto de la comunicación Es un visionario De siempre Una persona Que muchos de ustedes Conocen Pero que tal vez No saben Algunos detalles Informaciones Que quisiera Que él nos Contara hoy En esta Este espacio De la radio Dominicana Vamos a presentar Para todos ustedes Un invitado Muy querido Para mí Y por todos nosotros Lo de mala life Prácticamente Nuestro creador En esto de la televisión Con ustedes Alberto Bernabé ¿Qué tal Beto? Dímelo Alberto ¿Cómo estás? Dime Mal life Cada domingo En la televisión En la televisión Canal América Estados Unidos Mira por dónde Vamos Ay sí Yo me alegro Mucho de tu paso A la televisión Yo quisiera Que tú nos cuentes O le digas A toda la audiencia Que nos cuentes Un poquito Sobre tu experiencia En las radios Dominicanas Tú sabes que lo que yo Es un atrevimiento Sí un atrevimiento Porque yo realmente No soy locutor Yo siempre soy productor De televisión Pero Dios Locutor es todo El que habla por un micrófono O por un medio Pero que no tengo Esas actitudes De mira Voy a estudiar Nada de eso Sino que Algo empírico Me atreví A hacer un programa De radio Claro con mucho respeto Y me creo Tener las condiciones Y empezamos un proyecto Para realzar La música nacional Básicamente Que es nuestro merengue Ya llevo Prácticamente tres años En el 89.3 Luego estudio 88.5 Haciendo Los merengues De Bebeto Para proyectar Más que todo De Omari La música nacional O sea Me atreví para eso No había espacio Para el merengue Y yo no Voy a hacer un programa Para el merengue Sí Ahí me atreví Entonces A hacer Ese programa de radio Que es una magia Porque la radio Tiene una magia Que cuando tú entras No quieres salirte ¿Cuál es la diferencia Tú con tantos años En la televisión? ¿Cuál es la diferencia Que tú sientes En esos tres años Apenas que tienes En la radio? ¿Cuál es la diferencia Realmente? Yo creo que la radio Al ser tan informal En el sentido que La gente no te ve Solo te escucha Tú como Estás más suelto La televisión Cuando tú ves Una cámara Ver las luces A los técnicos Tiende a meterle Presión al talento Pero la radio Tú estás más suelto Eres más espontáneo Tú puedes comunicar Y te oye En un sitio Que no llega a la televisión Tú estás en un carro No puedes poner un televisor Pero sí En el carro De la radio Llega un campito Un radito pequeño Te escucha Quizás no llegan Tampoco Le van de televisión Y eso es lo que produce La radio dominicana O la radio nacional ¿No? Es internacional En el mundo Que te conecta De una forma informal ¿No? Con el radio escucha Y entonces Ellos también Te hablan sin tapujos Y tú te conectas con ellos De una forma como jovial Y ahí uno como que se transporta Y empieza a comentar Algo que me ha inquietado mucho Es precisamente ¿Por qué es que yo oigo Que hacen hasta especiales De dos Dos por uno Dos horas de una gente Media hora De un artista internacional Y yo no siento Como que es Siempre la esperanza Como de escuchar Déjame ver si por fin me van a poner No Siempre son las mismas personas Gente que aquí ni vienen O sea que yo No entiendo Si es que para un parola O sea Un problema complejo Yo me atreví a ser Merenguera Porque había una avalancha De música extranjera En la radio nacional Y yo Regenteando los mismos El espacio Sin apoyo publicitario Ni nada Que tú te lanzas A ver cómo estás Un espacio Para apoyar el talento Nacional Pero no hay apoyo Ni siquiera los mismos Artistas A veces Que a veces No quieren una entrevista Para promover su música Usted Uno se atreve Cuando uno se casó No lo deja Y que la cosa Seguía combinando Pero es difícil Porque a veces Dios No depende mucho De los dueños de emisoras Deja decirte algo A veces Las publicitarias Te ponen ciertas trabas Si Hay que decirlo seriamente A los medios En términos De su De su programación Ejemplo No Tú pones a Diomari O pone Yaquelin No Pero a mí me gustaría Que tu programación Tú la basaras En fulanita de tal O en fulana Para no mencionar Nombres De artistas Y también Ah pero es verdad Si pones Nacional No te puede apoyar Porque la juventud No consume eso Dicen muchas publicitarias ¿Eh? ¿Qué hace el dueño? Diomari El programador Bueno Vamos a orientar por aquí Porque si nos quebramos Si no tenemos anuncios ¿Cómo lo hacemos? Y eso pasa mucho Diomari Y nadie se atreve a decirlo Pues es complejo el asunto Pero hay que apoyar El talento nacional Bueno Muchas gracias amor Por este momento Gracias por ti Te quiero Yo lo sé Gracias por tu confianza Vamos a continuar Con este Mala Life Dedicado para la Radio Dominicana Los principales tópicos Presentes en la geografía nacional E importantes sucesos Acontecidos en todo el mundo Son destacados en este programa Preocupado por la actualidad noticiosa Esta sociedad cambió Y los políticos Y demás actores sociales Tienen que saberlo Las entrevistas Así como los análisis políticos Y de actualidad Se llevan a cabo De manera objetiva y profesional A cargo de Nelson Encarnación Y sus colaboradores Geopolítica De lunes a viernes A las 9 de la mañana Por EN Televisión Lo que tienes que ver La empresa de generación hidroeléctrica Dominicana EGI En temporada ciclónica Recomienda Asegurar puertas y ventanas Mantenerse en un lugar seguro Y solo salir a las calles En caso de emergencia EGI Líder en energía limpia EN Televisión Lo que tienes que ver Vamos buscando más información Sobre la radio dominicana Donde todo comenzó En la capital Después de allá Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Gracias por recibirnos aquí Bienvenida Б stad Niña 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 Pelas punas del color Cabe ahí dirt ¡Ss Memorial! Tanca Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los domingos de 2 de la tarde a 4 de la tarde en vivo en una cabina de radio con nuestro queridísimo Alex con su música y sus cápsulas y con tu música y con tu carisma gracias para compartir la música que te gusta la que les gusta a tus seguidores y la música que siempre nos debate nos lleva, nos abre temas y nos sirve para pasar los momentos buenos bueno y sobre todo para aprender porque esto es educativo, pero a la misma vez es como relajante el pollo va a estar con nosotros dale paso al pollo el pollo así que ya saben, todos los domingos de 2 a 4 vamos a estar por Quisqueya FM 96.1 adiós, nos vemos la semana próxima y acuérdense Mala Life RD, Mala Life TV, Mala Life Radio vamos a ver si van desmontando mi amor desmonten todo que así que terminamos hoy gracias por participar pollo dale ahí ven Alex vayan apagando la luz yo sé que esto se acabó al correo te mando una cosita si, si, yo, si, yo recuerdo no 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 Gracias por ver el video.